seguimos trabajando muchachas ahora vamos a hacer nuestra canasta de nuestros corazones y voy a entrar muchachas inclinado voy a darle una voy a hacer líneas inclinadas aquí una puntadita en esta parte de aquí que salga juntito a la otra ahora la voy a poner aquí mismo después voy a salir en la parte que sigue adelantito dejando un espacio entre línea y línea aquí la tengo doy una puntadita ahí regreso ahora entre esas dos líneas dejé un espacio pero ahora voy a dejar otro espacio un poquito más grande a comparación del anterior ok aquí lo tengo un espacio más grande y así voy a hacer dos con un espacio pequeño y otras dos con un espacio más grande aquí lo pongo este espacio va a quedar más pequeño porque las estoy haciendo como si fueran en par pero con línea doble ahí lo pongo observen como el espacio es más pequeño aquí le voy a dar una puntadita y así voy a llenar toda el área de la maceta observa bien como ya le hicimos uno dos tres cuatro pares de líneas en el área ahora vamos a salir aquí en esta parte de aquí y vamos a hacer lo mismo observa como estas primeras las sacamos a la mitad de la maceta y la que sigue que vamos a hacer en sentido contrario la sacamos en el mismo espacio y vamos a hacer lo mismo esta nos va a servir de guía más o menos para que donde nos va a quedar nuestra primera puntada ahí la tengo casi a la misma altura igual entro voy a hacer las líneas iguales pero ahora en sentido contrario vamos aquí igual salgo a un ladito ahí la tengo aquí le doy y recuerda voy a salir a un ladito dejando un espacio pero el otro espacio después de esta línea debe de ser mayor ok en este espacio no es tan grande la separación muy bien chicas ya la tenemos aquí obsérvenla por favor véanla pónganle pausa para que la observen ahora vamos a hacer las líneas acostadas empezando por aquí las mismas líneas pero ahora acostadas la voy a poner aquí aquí la llevo la voy a poner junta y voy a dejar un espacio entre una línea y otra ahí ahí tengo el espacio que voy a dejar es lo mismo que hicimos en las dos anteriores pero ahora lo vamos a hacer acostado con las líneas acostaditas ahí lo tenemos ahí lo vemos regreso aquí y aquí voy a dejar un espacio más grande ahí está este par de juntas par de líneas juntas y aquí queda un espacio más grande ahora vamos a hacerlo hasta arriba es lo mismo que venimos haciendo desde hace desde la primer línea ya la tenemos aquí con nuestra primer base del primer color ok ahora vamos a empezar con el siguiente color vamos aquí a empezar a donde dejamos estos espacios grandes a meterle hacer la misma lo mismo este la misma puntada pero ahora vamos a ponerle otro color recuerden aquí nos quedó un espacio aquí tenemos otro espacio grande aquí otro aquí otro y aquí otro entonces vamos a hacer primero las líneas inclinadas igual vamos a hacerlas igualitas como hicimos las primeras aquí después entro aquí salgo aquí dejando un espacio no muy grande ahí y aquí me queda la otra aquí voy a hacer para que hagan un par de líneas con un espacio no tan grande inclinadas con hebra doble de hilo cristal ok nuevamente entro aquí ahora voy a salir hasta el siguiente espacio grande que dejamos ahí recuerden las fuimos haciendo de cuatro par de líneas uno dos tres cuatro así así es como las fuimos haciendo nuevamente voy a hacer esto aquí y lo voy a hacer aquí 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 y aquí ahorita se los muestro aquí muchachas ya hicimos todas las líneas ahora recuerden que tenemos estas acostaditas que echamos estas y estas que también pusimos y entre estas acostadas hay un espacio grande en este espacio que dejamos grande ahí vamos a aplicar ahora las siguientes líneas acostaditas ahí la tengo en ese espacio vamos a hacerla igual entro aquí salgo aquí vamos a ocupar el espacio grande que dejamos en medio de cada línea para que recuerden chicas como les vengo diciendo para que les sea más fácil hacerlo vayan poniéndole la pausa para que les sea más fácil de elaborarlo está muy fácil ya les había yo dicho les va a gustar chicas así de esta misma forma vamos a llenarlo todo lo tenemos ahora observamos aquí se ven las dos líneas acostadas color café aquí y aquí voy a poner mis dos líneas moraditas en esta parte que es el espacio grande entre esta línea acostada café y esta otra ok entonces aquí ya hice estas y ahora voy a entrar aquí abajo y así le voy a hacer a toda la canasta ya casi la terminamos chicas ahí vamos muy bien chicas observen estamos haciendo lo mismo que hicimos con el café pero ahora con morado primero hicimos las líneas inclinadas de un lado ahora acostadas ahora vamos a hacer las otras líneas que siguen inclinadas de la misma forma ahora entro aquí y recuerden que echamos unas líneas inclinadas así este es el espacio que nos quedó abajo de las líneas inclinadas aquí hay otro en el espacio grande aquí hay otro entonces en este espacio grande ahora vamos a dirigir nuestra línea de hilo aquí donde nos lo está marcando que esté el espacio grande ahí lo tengo ahí voy a poner mi hebra de hilo y voy a hacer lo mismo tengo que observar bien para no perderme muchachas acuérdense aquí si le si le movemos aquí están el par de líneas inclinadas observen entonces aquí tengo un espacio y aquí tengo otro espacio yo ahorita voy a empezar por este espacio y voy a regresar al final a este entonces voy a empezar por este porque aquí tengo ya la facilidad de la hebra de hilo o puedo empezar por aquí si lo camino por detrás lo empezamos de una vez en la primera aquí lo inicio en sentido contrario recuerden aquí nos quedó al mismo nivel vamos a sacar este también al mismo nivel más o menos aquí tenemos el primero se acuerdan ahí lo sacamos ahí entro dejó un espacio pequeño no tan grande recuerden es un espacio chico y un espacio grande pero el espacio grande ya aquí ya no lo vamos a calcular nosotros ya lo estamos poniendo en base a lo que nos marca lo que vemos en la parte de abajo ok no está tan complicado chicas también si se les dificulta mucho con hebra doble lo pueden hacer con hebra sencilla pero este queda muy bonito así con las hebras como se lo estamos poniendo observen aquí se ve el espacio el espacio grande aquí voy y así voy a llenar nuevamente todo hasta arriba ya la tenemos aquí muchachas ahora vamos a entrar yo en este caso ya le puse otro tono de hilo y voy a entrar por esta parte de aquí y ya con esto ya terminamos nuestro trabajo voy a entrar por aquí y aquí exactamente donde se juntan las líneas por la parte de abajo voy a entrar y voy a dar una puntadita por debajo envolviendo a los hilos moraditos ahí está exactamente donde hicieron tachecita muchachas le voy a dar aquí dos pasadas ahora observen aquí está la hebra de hilo atravesada y en esta parte de aquí así que vamos a pasar por debajo y aquí vamos a atravesar la café la café con la morada aquí el mismo bordado que hicimos el mismo tendido de hilos nos va a ir diciendo cuáles debemos de agarrar ok pasamos nuestra hebra de hilo por abajo y vemos que aquí estas hacen cruce también cuántas vamos hacer las que nos salgan ok los cruces que nos salgan todos esos son los que vamos a hacer ahí aquí nos enseña otro ahí aquí vamos ahí tenemos el nudito tomo aquí morado y café café oro que me está ofreciendo ahí el mismo bordado el mismo tendido de hilos que hicimos ahí voy voy a voltear estoy volteando mi labor para mi mayor facilidad aquí entro y veo que aquí no se juntan, observen, se juntan hace como tache hasta acá entonces voy a caminar y voy a entrar hasta esta parte de acá aquí ok aquí vamos ahí le hago el nudito nuevamente paso y aquí está haciendo tachecita o cruz como quieran llamarle paso por abajo y le hago nudito cuando lo terminemos van a ver que bonita vista les le da van a decir ustedes ay que difícil pero está realmente fácil de aquí vamos a pasar a la parte de abajo y vamos a ir igual amarrando a donde nos dé nos haga cruces aquí tenemos una con la moradita ahí eso es y después vean aquí tenemos la que sigue observen como se hace la cruceta aquí ahí la tenemos pasamos por debajo la misma muchachas puntadas les va a ir diciendo a donde van los nudos aquí ya la tenemos prácticamente terminada aquí la estamos viendo si ahora vamos a hacerle la base de abajo de una vez con una puntadita rápida y sencilla vamos a hacérsela porque ya la de arriba ya estuvo un poquito laboriosa recuerden que estas puntadas las pueden este las figuras las pueden ir a a poder tomar el modelo del dibujo de mi muro de Marisela Martínez o Marisela Pacheco en Facebook ahí o en mi blogger blogger bordados fantasía marimor ahí también lo van a encontrar aquí le vamos a hacer este terminado también para que quede como calado lo de abajo de la canasta con las puntadas separaditas así como estamos viendo esta puntadita recuerden que ya la tenemos más que conocida es una puntada auxiliar de esas que podemos usar en hojas en tallos en mangas las manguitas de las blusas de las princesas esta también la puedes usar con doble hilo de dos colores si gustas para una cola de sirena para lo de la cintura de abajo de la sirena que es la aleta o la colita este para que más la aplicarías tú para pétalos si verdad para pétalos vamos a terminarla aquí vamos aquí ya casi estoy terminando de aplicar la puntada ok aquí vamos ahí la tengo ahora vamos a darle aquí una puntadita y vamos a salir aquí mismo en medio por un ladito y vamos a darle una puntada envolvente o nudito pasando por debajo de cada una de las puntaditas anteriores donde hace tachecita para que nos quede caladita igual que nos quedó la canasta en la parte de arriba y no desentone ahí vamos creo que nos quedó bonita la puntada muchachas al principio está un poquito como laboriosa pero como se repite lo mismo se les va a hacer muy fácil ok ahí vamos de veras de veras de veras por ahí un saludo a mi amiga Julia me pediste que te saludara Julia Pérez te mando un abrazote y un beso con mucho cariño Julia Pérez aquí vamos muchachas comentenme díganme que les parece que les pareció la puntada que es lo que les gustaría que bordáramos y con gusto esto lo vamos a vamos a apurarnos para que salgan los videos que con figuras que ustedes quieran que bordemos ok ya les decía yo que ya tenemos por ahí una pequeña lista como de cuatro con algunas compañeras que han pedido muchas gracias por ver nuestro canal por darle me gusta por estar al pendiente de lo que hacemos aquí vamos ahora ya nada más vamos a terminarla toda muchachas por todo alrededor con puntadita para atrás una puntada fácil rápida ya nada más para darle el acabado ok nada más entro aquí salgo aquí ahí está y ahí lo voy haciendo muy bien chicas aquí ya la tengo prácticamente terminada podemos ver ahí que bonita quedó nuestra canasta y le pusimos todo alrededor con puntada para atrás quedó como si lo hubiéramos hecho con listones así que no olvides dejarme escrito aquí abajo qué quieres que bordemos qué te gustaría que bordemos déjame tu opinión comparte nuestros vídeos si te gustan y te mandamos un saludote hasta pronto chicas 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 chicas